Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Continúa la búsqueda contra reloj de sobrevivientes al terremoto en Turquía y Siria. El saldo ya supera los 6.000 fallecidos. Gobiernos y ciudadanos en Latinoamérica asisten en las labores de rescate. Además, el presidente Biden se prepara para su segundo discurso sobre el Estado de la Nación. Y las autoridades migratorias reportan una caída sustancial en el número de cruces ilegales en la frontera sur estadounidense. Bienvenidos, comenzamos con la devastación en Turquía y Siria, donde la cifra de fallecidos por el terremoto ya sobrepasa los 7.000 y sigue aumentando. Las gélidas temperaturas han complicado las labores de búsqueda y rescate que avanzan lentamente en ambas naciones. Pilar Sebrián nos envía el reporte desde la ciudad de Adana, en el sur de Turquía. La ciudad de Adana es una ciudad completamente entregada a las labores de rescate. Lo están viendo ahora mismo. Este era un edificio de 12 plantas que después del terremoto ha quedado reducido a una montaña de escombros. Y sobre él están subidos no solamente los operarios de rescate o los voluntarios, sino incluso los propios vecinos que están buscando entre los amasijos de hierro a sus seres queridos. Incluso hay momentos en los que todos se quedan en silencio cuando creen que han encontrado a una de las víctimas, a uno de los supervivientes y todos quedan en silencio para intentar sacarle con vida. Sin embargo, hoy parece que no ha sido un buen día. Nos comentaba ahora mismo una voluntaria muy afectada que solamente han logrado sacar tres cuerpos sin vida entre los que había el de un niño pequeño. Aún así, Erdogan, lo ha dicho hoy, estas labores de rescate son fundamentales en estas horas posteriores al terremoto. Gracias a las cuales se han conseguido salvar miles de vidas. Por lo demás, Adana es una ciudad colapsada, las carreteras, las calles están cortadas, los aeropuertos no funcionan con normalidad, hay retrasos, hay cancelaciones y también hay presencia de vehículos militares por toda la ciudad. Y como pueden ver, numerosas calles se encuentran con esta imagen, con esta terrible imagen de edificios totalmente colapsados. Para Voz de América, Pilar Cebrián, desde Adana, Turquía. La estela de muerte y destrucción que ha dejado el terremoto ha puesto a los rescatistas a trabajar contrarreloj. Vamos con Ángela González a Nueva York. Ángela, ¿cuál ha sido la respuesta de Naciones Unidas hasta el momento? Yasmín, la ayuda está en camino y justamente para estas áreas de difícil acceso en Siria. Sin embargo, el tiempo se agota. Aún así, la ONU ha dicho que empleará todos sus recursos y sus agencias para hacer llegar la ayuda tan necesitada. También el mal tiempo se ha sumado a una cadena de obstáculos para los rescates. Se intensifican las operaciones de rescate coordinadas en territorio turco por la Autoridad de Desastres y Emergencia, FAT. Los dos terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 llegaron en el momento más frío del invierno. El número de muertos no para de aumentar y ya son más de 6,300 y más de 26,000 heridos en ambos países. Estamos desplegando los equipos de coordinación de desastres de la ONU. Son los mejores expertos en desastres y respuestas del mundo. Están en camino. También coordinamos la red de interacción con una red nacional para equipos de búsqueda y rescate. Nuevamente, estos son equipos nacionales y han sido certificados por el proceso de la ONU. En Siria, caminos agrietados y regiones controladas por rebeldes han retrasado la ayuda pese a que la ONU tiene presencia con 400 representantes. Según la Organización Mundial de la Salud, ya se han instalado 16 hospitales en Siria, pero en algunas de las provincias más afectadas no tienen combustible para hacer funcionar la maquinaria pesada o las ambulancias. Estamos tratando de rescatar a mi familia. Allí están mi hermana, su esposo, sus hijos y un primo. La situación está muy mala. No hay máquinas para estas labores. Protección Civil está trabajando allí y nos está ayudando. Dios los proteja, pero no tenemos ningún tipo de maquinaria. Se calcula que cerca de tres millones de desplazados se concentran en el área turco-siria afectada por los terremotos, lo que empeora su condición tras 13 años de guerra civil en Siria. La ayuda internacional inmediata ha llegado con perros rescatistas alemanes, personal de rescate de Francia, Uzbekistán e Italia, provisiones de colchones, tiendas de campaña de España y dinero por parte de Australia y Nueva Zelandia. Estados Unidos envía personal de búsqueda y rescate. La media luna roja ha hecho un llamado para donar sangre. Organizaciones internacionales, incluida la ONU, han hecho un llamado al régimen de Damasco para que permita el paso humanitario sin restricciones y, por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha prometido que la ayuda llegará a todo el territorio sirio. ¿Yasmín? Ojalá que llegue, Ángela. Y decenas de rescatistas a lo largo de Estados Unidos también sean dispuestos a socorrer a las víctimas del sismo. Dibalizet Cash nos muestra la respuesta de estos grupos y cómo cualquier persona también se puede unir a ayudar. De costa a costa, organizaciones humanitarias, grupos de rescatistas y bomberos en Estados Unidos se movilizan para ayudar en el desastre provocado por el terremoto en Turquía y Siria. En Virginia, uno de los dos equipos calificados para salir del país es el grupo del condado de Fairfax. Sus miembros se preparan para desplegar recursos físicos y humanos especializados hacia Turquía con la coordinación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Tenemos alrededor de 60 mil libras de equipo aquí. Estamos cargando 79 personas con 6 perros para estar disponibles e ir a Turquía y ayudar con USAID. Estamos muy emocionados de hacerlo. El segundo equipo está en California. Bomberos del condado de Los Ángeles se dirigen a Turquía en un avión del Departamento de Defensa. Se capacitaron como paramédicos, se capacitaron como especialistas en rescate, se capacitaron en nuestro propio centro regional de capacitación del Valle en Santa Clarita, entrenaron en túneles levantando objetos pesados, quitando concreto de las personas, teniendo los perros que ven detrás de mí hoy. En cuanto a las organizaciones, Project Hope tiene un equipo en Yaciantep, epicentro del sismo en Turquía. Su director de preparación y respuesta ante emergencias nos explica cómo cualquier persona en el mundo podría ayudar a las víctimas en Turquía y en Siria. Yo diría que las donaciones en efectivo son sin duda las mejores en este momento, brindan la mayor flexibilidad para que los socorristas puedan abordar las necesidades que se ven en el terreno. Si desea proporcionar algún obsequio, algún tipo de productos secos, productos enlatados, alimentos que se puedan traer. Viva Lecet Cash, Voz de América, Washington. Y varios gobiernos en América Latina se han unido al envío de ayuda humanitaria. Yair Díaz nos informa que también algunos civiles están ofreciendo asistencia. Prima, un prima, muerte. Sí, lo siento mucho. Sí, mucho triste ahora. Hace cinco meses el turco Mohamed Sahal se mudó a Colombia. Hoy lo invade una tristeza absoluta tras perder a una de sus primas más allegadas y saber que su casa quedó en ruinas tras el terremoto. Necesitas ayuda para Colombia, Latinoamérica, todo. Por favor, ayuda. Este es el otro rostro de la tragedia. Un llamado de auxilio desde el otro lado del mundo por la situación que viven miles de sus connacionales luego del desastre natural que ha dejado a más de 5.000 muertos. Los gobiernos latinoamericanos ya activaron ayudas humanitarias. El Salvador enviará un avión de ayuda con más de 100 efectivos a Turquía junto con equipos de búsqueda y rescate, protección civil, bomberos y perros. Saldrá en las próximas horas avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos y especialistas de rescate. Desde Ankara, la capital de Turquía, 150 jóvenes estudiantes latinoamericanos se unirán a los rescatistas para asistirlos en la interpretación de idiomas y facilitar las labores de búsqueda y rescate en medio de los escombros. Pueden hablar turco, pueden hablar inglés también, pero la intención es hacer la traducción de español a turco y viceversa. Al menos 45 países del mundo han ofrecido su ayuda con equipos de rescate tras el devastador terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Estamos a horas del segundo discurso sobre el Estado de la Nación que ofrecerá el presidente Joe Biden. Y tenemos cobertura de equipo desde la Casa Blanca y también desde el Congreso. Comienzo contigo, Jorge Agobian, en la Casa Oval. ¿Cuáles son las expectativas que hay hasta el momento respecto a esta que será la segunda rendición de cuentas del gobierno Biden? Yasmin, primero hay que destacar, este es un mandato de la Constitución para que cada presidente emita esta alocución ante las dos cámaras del Congreso una vez al año. Es una especie de reporte y para nada es una alocución simple. El presidente Joe Biden lleva semanas preparándose para este momento por varias razones, no solo el Congreso, sino el país está dividido y con serias preocupaciones sobre el Estado de la economía. De hecho, según la portavoz del mandatario, ese será el tema central de esta alocución. El presidente Joe Biden planea decir que ha solidificado la economía en los últimos años, así como también creado más empleos, teniendo en cuenta el último reporte de empleos de Estados Unidos. Todo esto, mientras, según una encuesta publicada recientemente por la cadena ABC y The Washington Post, el 61% de los estadounidenses considera que el presidente Biden no ha logrado mucho de lo que prometió a principio de su gobierno hace dos años. También hay que destacar en el tema de política exterior, según funcionarios de la administración, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania será el tema principal, así como el apoyo de Estados Unidos, que es bipartidista. Se mencionará el tema de China y el reciente impase diplomático, así como también en el área de migración. Se espera que el presidente no solo se refiera a la llegada masiva de migrantes a través de la frontera con México, sino a la crisis de fentanilo, y de eso habló este funcionario. Vamos a aprovechar el progreso histórico que estamos logrando mediante el uso de tecnología avanzada para detener más fentanilo en la frontera y trabajar con empresas de entrega de paquetes para atrapar más paquetes que contengan fentanilo. Y vamos a trabajar con el Congreso para controlar permanentemente las sustancias relacionadas con el fentanilo para asegurarnos de que los traficantes rindan cuentas. El presidente Joe Biden y la primera dama tienen una lista de más de 20 invitados para esta locución en el Congreso durante esta noche. Varios de ellos son sobrevivientes o familiares de víctimas de tiroteos mortales en Estados Unidos, tiroteos masivos, lo que da la pista de que el tema de la promesa del presidente Joe Biden de cancelar las armas de asalto en el país también formará parte de este discurso. Yasmín. Y estaremos atentos, Jorge, gracias por este reporte, pero ahora vamos con Carolina Valladares porque sabemos que los congresistas están a la espera de que en este discurso el presidente Joe Biden se refiera a temas cruciales, como nos decía Jorge Agobián, en política interna y también de respecto a política internacional. Cuéntanos. Parece que ante una sesión bicameral en el Congreso de Estados Unidos, el presidente Joe Biden rendirá cuentas a la nación en lo que supone su segundo examen político desde que llegó a la Casa Blanca. Un momento a que el presidente llega con un índice de aprobación del 41% según la Casa de Encuestas, Galú, y con muchos frentes abiertos, empezando por el económico. Hemos tenido más creación de empleos y tenemos más empleos en nuestras áreas y gente para hacer los trabajos en mi parte del país que tan desesperadamente necesita empleos. Con una tasa de desempleo que cayó al 3.5% según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación, que al cierre de 2022 subió un 6.5%, interanual, sigue siendo objetivo de los dardos de la bancada republicana. La inflación está subiendo, aunque el desempleo está bajo. Hay demasiados americanos que no están buscando trabajo. Por su parte, los demócratas atribuyen a Biden el éxito de la ley de los chips, que contó con apoyo bipartidista y que busca una menor dependencia de China en el mercado de los semiconductores. Diría que el sector de los chips que ayude a redactar para recuperar la fabricación de semiconductores y la ley de reducción de la inflación. El techo de la deuda, sin embargo, que hace unos días alcanzó su tope, pudiera convertirse en el mayor tira y afloja del nuevo legislativo. Tenemos que hacer menos gasto público para poder controlar la deuda. Sin embargo, en materia de política exterior, congresistas de ambos partidos se muestran optimistas en seguir uniendo esfuerzos para apoyar a Ucrania. Tenemos que ayudar a Ucrania en la lucha contra Rusia. Así que en eso sí estamos, yo creo que es un esfuerzo bipartidista. Confirmada la presencia de los padres de Tyree Nichols, el joven afroamericano que falleció días después de recibir una paliza por parte de agentes de policía de Memphis, se espera que la reforma policial acapare parte del discurso del Estado de la Unión del presidente Biden. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Es que ha cruzado ilegalmente la frontera sur estadounidense ha disminuido sustancialmente. Laura Sepúlveda nos da detalles del anuncio que hizo la Casa Blanca. Como un plan efectivo ha calificado la Casa Blanca, el programa que fue dado a conocer el 5 de enero en el que venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos solicitan a través de la aplicación CBP-1 una cita para presentarse ante autoridades migratorias. Anunciamos el número más bajo de cruces ilegales en puertos de entrada desde febrero de 2021. Los datos no han sido aún publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP por sus siglas en inglés, pero dan cuenta de una reducción del 97% con respecto al mes anterior. Y es que presentarse ante autoridades migratorias abre caminos a procesos legales. Si deciden tratar de evitar a la patrulla fronteriza, están entrando al país ilegalmente y una vez que están en el país no tienen la oportunidad de solicitar asilo porque tienen que presentar una solicitud para hacerlo. Organizaciones en la zona fronteriza corroboran la reducción en la llegada de migrantes, pero expresan otra preocupación. Es alarmante que la realidad es que más en Ciudad Juárez hay más personas vulnerables en la calle, entonces no sabemos si ha funcionado en sí, como dice la administración. Otros analistas destacan que el funcionamiento a corto plazo no garantiza el éxito de la medida. Hay una gran diferencia entre 360.000 cupos disponibles y 600.000 personas que ingresaron. Eso va a causar problemas y si el gobierno mexicano solo va a recibir a 30.000 de ellos, terminaremos teniendo más personas entrando. La Casa Blanca además destaca como un logro el apoyo recibido por el sector privado que ha invertido más de 4.000 millones de dólares para generar oportunidades económicas en países centroamericanos, con la meta de desmotivar la migración irregular. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. ¡Métense, métense! ¡Métense! ¡Sácalo! ¡Jala, jala! Lo que estamos viendo son imágenes de los impactantes rescates en Perú, donde los deslizamientos de tierra han arrasado varias aldeas en el sur de ese país. Hasta este martes, las autoridades reportaban al menos 40 fallecidos. Funcionarios de la Defensa Civil de la ciudad de Arequipa pidieron maquinaria pesada en un sector remoto llamado Minsky para limpiar los escombros que bloquean tres kilómetros de una de las principales vías. Y dijeron que unas 630 casas quedaron totalmente destruidas. Entre tanto, en Honduras hay temor entre el gremio de los caficultores de que la migración irregular ponga en riesgo la producción y el comercio del café para el 2023. Oscar Ortiz hizo un recorrido por la zona cafetalera del país centroamericano. Los cafetaleros en Honduras, el principal país productor en Centroamérica, ven con preocupación una reducción importante en la cantidad de trabajadores disponibles para recoger el café, debido a la migración irregular. Nosotros antes manejábamos alrededor de unos 150 recolectores de café, y esa cantidad se ha mantenido, creo que por lo menos de nuestra parcela, por lo menos andan unas 500 personas. En La Paz, uno de los departamentos hondureños con mayor producción, la cosecha, en muchos casos, se ve afectada debido a que la traición de cortar café ya no es bien vista. Pero otros aseguran que gracias a este trabajo pueden generar un ahorro en la temporada. Es el tiempo en que uno gana un poquito más y genera un ahorro. Y vamos a sembrar café, a sacar un bejugo de los palos, a limpiar. Los cafetaleros aseguran necesitar un mayor apoyo gubernamental debido al alto costo de los insumos. Necesita que el productor hondureño se capacite, que las instituciones de producción de café nos abren esas puertas. Desde las 4 de la mañana inicia la faena de cada cortador hondureño, y por estos caminos enmontañados transitan día a día haciendo la recolección de café, para luego al final de la semana procesar su carga y también tener una remuneración. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Tras un largo periodo de alzas en los precios de las viviendas y una oferta incapaz de abastecer la demanda en la mayoría de ciudades estadounidenses, finalmente el mercado de bienes raíces está mostrando señales de enfriamiento. Adrián Arevalo nos explica a qué se debe este fenómeno. De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron un 1.5% en diciembre con relación al mes anterior, en lo que para los expertos es el ritmo más lento en más de 12 años, cuando el país estaba en plena burbuja hipotecaria tras la gran recesión del 2008. Entonces el interés para cualquier persona que va a coger una hipoteca va a costarle más ahora que lo que era antes. Y por esa razón el consumidor hoy día como que va a poner los frenos a tratar de comprar propiedades porque si van a comprar una propiedad por el mismo costo, pues entonces le cuesta más mensualmente para hacer algo de esa forma. La razón detrás de la caída de las ventas en propiedades usadas de varias zonas de Estados Unidos podría estar, según los especialistas, en el alza en las tasas hipotecarias, algo que sumado a la incertidumbre ocasionada por la inflación genera temor en los potenciales compradores. Los agentes de bienes raíces coinciden en reconocer que muchas propiedades que antes se habían vendido en cuestión de horas, ahora pueden estar en las listas de venta durante meses. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. ¿Sabía usted que una de cada cinco flores que se regalan en Estados Unidos durante la celebración del Día del Amor y la Amistad llegan desde América Latina al Aeropuerto Internacional de Miami? Bueno, pues José Pernalete nos muestra el recorrido desde su llegada a Florida hasta que son inspeccionadas por los agentes de aduanas. Se espera que más de 40 toneladas de flores lleguen al Aeropuerto Internacional de Miami para que los estadounidenses las regalen el Día del Amor y la Amistad. Se trata de un proceso complejo que va más allá de recibir las flores en la pista de aterrizaje. Cada ramo de estas flores procedentes de Colombia, Ecuador y Chile deben ser inspeccionadas por los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. Cinco o siete mil cajas de flores, dado el riesgo que existe por variedad, ellos están inspeccionando para asegurar que no hay un tipo de plaga que pueda hacer dañina al sector agrícola de los Estados Unidos. Esta agencia gubernamental cuenta con más de 45 mil efectivos en Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Miami opera 10% de esta fuerza uniformada. Cuatro turnos de revisión forzada se ejecutan en esta temporada. Es actualmente una de cada cinco flores que entran a los Estados Unidos entran por el Aeropuerto de Miami. Y esto se debe en gran parte a la colaboración con justamente Aduanas. De hecho, el Aeropuerto de Miami cuenta con la mayor presencia de oficiales federales en todo el país justamente por el volumen tan alto de flores. Tan solo la empresa Avianca Cargo registra una revisión diaria de 20 a 22 aviones durante esta época. Si los agentes descubren algún elemento extraño en la operación, como plagas, se procede a la neutralización del riesgo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Muchas flores para los enamorados en este San Valentín. Bien, y con esto me despido por hoy. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Nos vemos nuevamente mañana en otra emisión. Radio Caracas Radio presentó Voz de América